Muy bien payasos, ahora que mi hija está en el equipo, quiero que quede todo muy claro Por favor papá, no hay problema Ya, 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 no quiero que nadie la moleste solo porque es diferente Nada de burlas, nada de fastidiar Ay, miren, ese niño tiene senos, una toalla mojada Venga acá señorita No, me haga correr, comí muchos chocolates No, me haga correr, comí muchos chocolates